Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es eliminar y llegar hasta el final, pero lo podemos hacer muy rápido, con mi super teclado, si llego, llegué, 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 este truco no lo hace cualquiera, pero vamos a ver como están los demás, los demás están perdiendo, intentando saltar, es bien chistoso verlos, vamos a ver a Isa, ella es mi hermana, vamos a ver que es lo que está haciendo, que gracioso verlos perdiendo todos, y porque ya si pasé, después dicen que jugar en computadora no lo hace más fácil, yo solo me fui saltando muy rápido, tiene que saltar súper rápido, saltar rápido, saltar rápido es el truco, ahí son dos saltos continuos pero súper rápidos, ¿Qué? ¿Y? Se cayó justo cuando iba a pasar, no, ¿y qué le pasó? ¿Qué le pasó a Isa? ¿Quedó descalificada? Vamos a ver este otro, sí, vamos a ver estos otros de por aquí, uy no, pobrecitos, algo que no entiendo, porque estos cuando pierden, vuelven al inicio, pero cuando mi hermana perdió, la descalificaron completamente, fue el único que pudo pasar, creo que he roto un récord, vamos a ver los demás que están haciendo, uy ya llegó, muy bien, felicidades, vamos a ver aquí, y este, y también pudo pasar, prácticamente ya estamos todos, solo este personaje, es el único que no ha podido ganar, y ni va a ganar, como es, más siete, a do, ni modo, más siete, la próxima, siempre.